¿Dónde vas el caballero? ¿Dónde iré triste de mí? Voy en busca de mi dama, días hace que la vi, días hace que la vi. No la busques, no la busques, muerta está que yo la vi, en su cabecera estuve y una vela la encendí. Sus manos son de alabastro, su garganta de marfil y el cajón en que la llevan forrado de carmesí. La ermita donde la encierran es la ermita de San Luis, yo que me voy a mi cuarto, un bulto ve y venir, un bulto ve y venir. No te asustes caballero, no tengas temor de mí, soy la linda de tu dama que en un tiempo te serví. Ojos con que te miraba, mi bien no los traigo aquí, brazos con que te abrazaba, a la tierra se los di. Si tuvieras una amada, amarásla como a mí, si tuvieras una hija, ponle el nombre de Beatriz. Para que al llamar por ella, mi bien te acuerdes de mí, si tuvieras una hija, ponle el nombre de Beatriz. Adiós la flor de las flores, adiós hermoso herí, ya no traigo más licencia de mi Dios sino hasta aquí. Adiós la flor de la luz, adiós la flor de países. Amor, avocatou la branca, ponle el nombre de padre letra o sol, hasta aquí. Terminado en la supposedly drums, podrito de la traducción de los AstraZeneca. Gracias por ver el video